Borago Kit Gamer 501 La marca Borago nos manda este completo kit de teclado, mouse y headset con retroiluminación RGB y por si fuera poco, también nos incluyen un mousepad con la orilla bordada. El precio de este kit está en los $879 pesos mexicanos y si gustas puedes adquirir el tuyo con nuestros amigos de Didi Tech. El enlace estará disponible en la descripción del video. Soy Alex R, estás en PSGaming México y bienvenido a una nueva reseña. El teclado de este kit gamer es de membrana y la carcasa está hecha de plástico, pero no te dejes engañar, ya que la estructura interna contiene una placa metálica para brindarle un mejor soporte y resistencia al teclado. Y hablando del plástico, no se siente débil al tacto. Al contrario, la estructura del teclado se siente sólida y las teclas no se sienten flojas como en cualquier otro teclado de membrana convencional. En la parte trasera cuenta con gomas antiderrapantes y también con soportes que te ayudarán a elevar la altura del teclado si así tú lo requieres. El cable del teclado está forrado y reforzado. Esto es un punto más a favor del diseño del teclado, ya que la mayoría de fabricantes por este precio prefieren no invertir en estos detalles. Como ya hemos mencionado, el teclado cuenta con RGB, que puede ser activado y desactivado presionando FN y la tecla del engrane. Solo posee un solo efecto de iluminación y es el famoso efecto de arcoiris, que por cierto, tengo que recalcar y admitir que la calidad del efecto y del brillo es muy superior a lo que vemos en el teclado Optical de Game Factor. Y hablando del brillo, hay teclas para bajar y subir el brillo en 4 modalidades, que son sin luz, brillo bajo, brillo medio y brillo alto, así como modificar la velocidad en 4 etapas, lento, normal, rápido y súper rápido. El sonido de las teclas no se escucha tanto como lo hubiera imaginado, tampoco suena mal para hacerte membrana, las teclas al presionar se sienten bien y no hacen ese ruido de plástico barato y suelto, todo está excelente por esa parte. El mouse no se siente tan pesado, está hecho de plástico con la excepción de esta placa de metal en la parte inferior para facilitar el deslizamiento del mismo, tiene un sensor óptico y sin drivers puedes elegir entre 7 colores presionando el botón de cambio de DPI, blanco azulado, rojo, verde, azul, azul cian, morado y amarillo. Y si, escuchaste bien, esto es sin drivers, ya que la gran sorpresa de este mouse es que puedes configurarlo por software, solamente bajas los drivers de la página del fabricante, los instalas y es que sonará locura, pero por este precio obtienes un mouse completamente personalizable, donde puedes modificar los ajustes avanzados de los botones, así como elegir entre varios efectos en tus colores favoritos y estoy seguro que te agradará, al menos a mí me ha sorprendido bastante. Ey, antes de que se me olvide, también tengo que decir que el cable del mouse está forrado y reforzado. Los headsets tienen drivers de 40 milímetros, un micrófono flexible, almohadillas en los auriculares y en la parte superior, y claro, cuentan con iluminación RGB. El audio de salida no es el mejor, pero cumple con el trabajo, y el micrófono, por su parte, grabé un pequeño fragmento para que ustedes escuchen la calidad. Y ahora les pondré ese mismo fragmento, pero editado en Adobe Audition, con la configuración que yo uso con el micrófono profesional. Y esa es la prueba del micrófono del Kid Gamer 501 de Borago, realmente la calidad no es mala, si planas usarlo para grabación, basta con pasarle un poquito de Audacity a Adobe Audition para corregir ese ruido de fondo, para meterle un compresor, arreglar algo en el ecualizador, y para tus juegos en línea queda perfectamente bien, ya que la voz es totalmente distinguible. Aprovechando que estamos hablando del headset, tocaré el tema de las conexiones que tiene. El headset tiene los conectores de 3.5, tanto para la salida de audio como para el micrófono. Asimismo, cuenta con un cable USB para iluminación RGB. Tanto los conectores de audio como el USB del headset, teclado y mouse están chapados. El mousepad que nos incluyen, tiene goma antiderrapante en la parte de abajo, y arriba tiene Telespeed, ya conocida en los productos de Borago y Game Factor. Las orillas están reforzadas con un bordado, y el tamaño es de 32 por 24 centímetros. Muy cómodo, ¿verdad? ¿Y a ti, cómo te ha quedado el ojo con este producto? Realmente, por el precio que tiene, no queda lugar a dudas que abiertamente puedo decir que es el mejor combo de teclado, mouse y headset que pueda haber en México, por el precio de $879 pesos. Esto le facilita la vida tanto al consumidor como a las tiendas que buscan armar paquetes de computadoras con periféricos sin tener que inflar demasiado el costo. Bien, esto ha sido todo por mi parte. Deja tu comentario de qué opinas tú al respecto de este kit, deja tu like, y si el contenido te gustó, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones. Así te enterarás de los directos del canal y del nuevo contenido. Te ha hablado Alex R, estás en PSGaming México, y nos vemos en el Olimpo. ¡Gracias!